Mami, sé que tú lo quieres El perro lo llevan los genes Hace que mi corazón se acelere Ese culo tiene Bomba, 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 bomba Filteta, filteta Bomba, 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 bomba Ese culo tiene Bomba, 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 bomba Filteta, filteta Bomba, 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 bomba Ese culo tiene Quiero decirte Filteta, filteta Como la motora, bien, bien, Willy Como cien por hora Huevo, zumba, puntando de la chery Tú estás loca Rietatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat que tú eres en la regulera, hey mami, vamo' a ver si aguanta, grita si te encanta. Vamo' a ver que mandas para ir. Queso. Donáte, guállame, dóblate, guállame, dóblate, guállame, dartagas la santa. Donáte, guállame, dóblate, guállame, dóblate, guállame, dartagas la santa. ucks. Bombá pa mañana y. No dudaste. Guaya. Guaya. Bomba para traje. Bumper. Ella si que tiene ben grandote, el bumper. Yyy po lo pego pa solarle el bumper. Mira ya que lindo y grande tiene el bómper. Bómp podo, po po, bumper. Bo, bó, fuckin. Ella si que tiene ben grandote el bumper. Y yo me le pego pa solarle el bumper. Mira que lindo y grande tiene el bómper. Bómp por bó, bo, bo, bo. Ay Mamacita. Te besitan. Cuando me rozan. Esas cositas isin. Ay. Mami apriétame, pégate mami Mami apriétame, pégate mami Contencuarton Riatatatatatata Contencuarton Riatatatatatata Riatatatatata Contencuarton Lo verdadero, ropa y discoteca Ahora estoy sonando a todos los ringtones Alexi Fontana Uri DJ